Hola, Sam Carrera de BeWild México Aquí en un lugar muy bonito para platicar de fotocacería ¿Qué es esto que llamamos fotocacería? El conjunto de métodos, técnicas, estrategias para localizar, rastrear y atraer a los animales con el único fin de fotografiarlos o videograbarlos Estuvo muy rimbombante la definición, pero al final de cuentas es que nos encanta el contacto con la naturaleza Y vine aquí solo, bueno, solo no, aquí anda mi, ven, chiquita, mi compañera de siempre No, no andaría solo Y el contacto con la naturaleza, nos encanta salir, estar aquí en el monte, como le llamamos Listo, vete para allá Perdón, ahí se atravesó Justificábamos nuestras salidas Tratábamos de justificar nuestras salidas No solo con el excursionismo, sino también con el contacto con los animales Y entonces jamás he sido partidario de lastimar o cazar un animal con un arma de fuego o con arco, como se llame Y nació este tema de fotocacería Un poquito diferente a lo que es un safari fotográfico Un safari fotográfico, tú vas con un grupo de guías o con un guía a unas personas que saben en dónde está X o Y animal y pagas por estar ahí y tomarle una foto cuando aparezca, cuando lo encuentres En este caso, tú armas tu propia cacería Usamos diferentes dispositivos dependiendo del animal que vas a buscar Puede ser un reclamo para los depredadores más comunes Puede ser con el rastreo para un venado, para un pecarí Puede ser con la espera, sentarse, esperar muchas horas como lo es con las águilas reales, etc. Pero al final puedes fracasar sin ningún problema Y es el tema este de lograr el objetivo de perseguir al animal De encontrarlo, de localizarlo Y después de fotografiarlo, pues la satisfacción es magnífica Entiendo el tema de la cacería también Todo lo que hay detrás de una cacería Pero al final el resultado, pues el nuestro Va colgado en una foto, en una pared y no hay un animal muerto Durante estos cuatro últimos años que empezamos No por el afán de presumir, sino para... Imagínense, si fuera cazador Llevo fotografiados Llevamos, porque normalmente voy con un buen amigo Más de doscientos coyotes Setenta y tantos zorros Veintitrés, veinticinco gatos Un puma Águilas reales Ocho águilas reales Un tejón Venados con la blanca Y todos ellos tienen Los recuerdo a través de la foto Y tienen Una memoria especial Y cada uno Tuvo su diferente Grado de dificultad Y al final Tomar una buena foto Ahí andan las charas Algo anda por ahí Andan grito y grito y las charas Tomar una foto Aunque no lo crean Es mucho más complicado Que cazar un animal a la antigua ¿Por qué? Porque cazar el animal Cuando ves Donde está Se acomoda Con el arco seco Es mucho más complicado Con un rifle No tanto Y bolas Disparas Y listo Acá dependemos mucho De la luz Para lograr una buena foto Tienes que tener buena luz Y la ventana De buena luz Es corta Son un par de horas Por la mañana Y un par de horas Por la tarde Si no la luz Es muy dura A menos que esté un día Muy nublado Si el animal Si el animal aparece Y tiene una rama Enfrente Si una pata No se le ve Por la piedra Tiene que darse Un conjunto De situaciones Para que la foto Sea en verdad Una buena fotografía Por eso Por eso El reto Es mayor Y esto es Simplemente platicarles Lo que hacemos De ahí De la fotocacería Nace el tema De la asociación civil En la que ahora Estamos muy contentos Trabajando Sobre todo Con Águila Real Aquí en San Luis Potosí Y ya tenemos apoyo De diferentes dependencias Imagínense lo contento Que estamos De empezar a tomar fotos Por pasatiempo Ahora llegar a esto Y es invitarlos Entiendo El tema De la cacería Tradicional Todo lo que tienes Que hacer Para lograr Tu trofeo Pero no comparto La última etapa Si Si aceptan El cambio Bienvenidos Es Padrísimo Y tener una foto De recuerdo Y verla todos los días Vuelvo a vivir el Puma Cada que paso A mi oficina Que tengo colgada Ahí la foto Celebremos la vida Be Wild México Hay días En los que Tus sueños Se hacen realidad